Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien mi vida. Les traigo un nuevo gameplay de Warframe, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Bueno chicos, tenemos que continuar con esta gran aventura. Ya tenemos todo listo acá, así que nos metemos por aquí. ¿Y dónde es que está? A ver, a ver, aquí está. Apótico Crepúsculo. Pues necesitamos esto, nos lo llevamos. Ahí está. Y ya que estamos por acá, pues me llevo el Aladvi Mutalítico Asesino. ¡Oh, claro que sí! ¡Vámonos! Ya está. Perfecto. ¡Vámonos! Muy bien. Y con esto ya deberíamos poder continuar con la aventura. Así que nos metemos por acá. Y a ver dónde está. Visita el santuario. Muy bien. Asumo que aquí nos estará esperando nuevamente nuestro querido amigo Loki. Así que ¡vámonos para allá! Bueno, vámonos para allá. Ah, por cierto chicos, tienen que equiparse el Apótico antes de continuar con esta misión. Porque si no, no los van a dejar. Ah, y otra cosa. Miren. ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso que está nuestro querido Excalibur Umbra! ¿Verdad que sí? Miren, miren. Posa, posa para el público. ¡Eso! Muy bien, vámonos. Ah, y por cierto, me regalaron el mod de sindicato de Excalibur Umbra. Muchas gracias de verdad a todos aquellos desinteresados que me van regalando cositas ahí por el juego. De verdad, muchas gracias. Me ayudan un montón. Si no estuviera aquí como loco tratando de conseguir esos mods. ¡Qué tate que estoy hablando con mi audiencia! ¡Vamos! A ver. Lo metemos por acá y tenemos que llegar hasta el santuario, ¿verdad? Así que vámonos rapidito. ¡Uf! Es que ahora Excalibur Umbra está una bestia. Está una bestia. Este Warframe hace mucho daño. Permiso. Y eso que ni siquiera estoy usando su arma exaltada. Quédense. Aquí está la señora. Espera, ya que estamos... ¡Arma exaltada, bro! Es que esto es un abuso, de verdad. Insisto, esto no debería ser permitido. Bueno, vamos directamente al santuario ya de una vez. A ver. ¿Vamos por acá? Que tengo un pendiente con Loki, ¿saben? De la última vez que nos encontramos. El insensato ese. Me las va a pagar. ¿Dónde es que era la cosa? A ver, a ver, a ver por acá. Ya, vamos allá. Permiso, señores. Permiso, permiso, permiso. Ah, sí, sí. Ya me acordé, ya me acordé ahora por acá. Vamos. 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 Muy bien. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. A ver, tenemos que colocarle su apótico aquí al santuario. Y asumo que después vendrá Loki y pues vamos a tener que resolver esto. Porque la última vez no quedó muy claro. A ver. Un gira. El santuario. Toma. Toma mi apótico. Ok, ya lo volvimos a despertar. ¿Ahora está de mejor humor? ¿Ahora? ¿Hola? Abominaciones detestables nos ha llamado. Cuando acabe esta aventura voy a quemar esta bendita arboleda. Espérate nomás. Uh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Ok, está Loki. ¿Dónde está Loki? Ahí estás. Loki. Loki. Ja, 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 ja. Ah, no. ¿Qué es Sarin? ¿Y por qué está aquí Sarin? Uy, ¿me ha matado? ¿Qué es Sarin? Me ama. Ah, ja, 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 ja. Creo que era una trampa. Ese era, ese era un espectro. Este Loki picaron. No sabemos con qué estamos tratando. No sabemos con qué estamos tratando. Uh, guardia Orokin. Es esta criatura que estamos despertando. Yo no sé, tú me has mandado aquí. Y me lo preguntas a mí. Vámonos de acá. No sé qué hemos hecho, pero vámonos. ¿Por dónde es que era esto? No veo nada. Vámonos. ¿Y me volvieron a matar? ¿Y me volvieron a matar? Ya estamos aquí, vámonos. Oh, miren. Plano de chasis de Titania. Muy bien. Y el plánico, el plánico. Ya no sé qué hablar. El plano del apótico del amanecer. ¿Y qué es que tenemos que hacer? ¿Tenemos que craftear todavía más cosas? No creo. ¿Verdad que no? Muy bien, ya estamos aquí. Oh, otro mensaje. A ver. Impronta de apótico amanecer. Balas está más que satisfecho. Pero cuando miro lo que construí, a Titania, oh, ¿qué es a Titania? Siento arcadas en la garganta. La odio. Una asesina creada por un sanador. Ah, por una sanadora. Oh, nunca más. Volveré a donde pertenezco, sin importar el costo. Volveré a los árboles para reencontrarme. En estas últimas semanas, en secreto he estado probando la transferencia en mí. Solamente puedo sobrevivir cortos periodos, conectándome a Titania en la única forma que solo los ten no pueden resistir. ¿O qué? Una presencia torturada, como una tinta malvada. Se derrama en mi mente, pero funciona. Usaré este mal para... ¡Ah! Es esta la que está ahí, que está como... Está toda loca. Solo mis apóticos y estos no sé qué. Por la noche estaré en casa de nuevo, en mi tienda, bajo esos cielos contaminados y ácidos. Qué buen panorama. Sí. Esta es la señora que está ahí. Eso que despertamos es esta señora. Bueno, salimos de acá. ¿Y ahora qué? No es natural. ¿Cómo que te... ¿Cómo que no sé hablar? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Qué te parece? ¿Así sin más? ¿Así sin más? ¿Qué? Operator, tú eres un producto de meddling similar, y aún así eres bueno. ¿Túas actividades han significado más que tus orígenes? ¿Ordice? ¿Tú deberíamos completar nuestra misión? Bueno, ok, Ordice, vamos a completar esta misión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Escanear las plantas? ¿Hay que hacer otro? ¿Otro? Lo que tú digas, tenemos que hacer otra. A ver, esto, yo pensé que eran dos solamente. A ver, apótico amanecer, crea un componente orgánico compuesto de especies raras de plantas, efectos desconocidos. A ver, les voy a ser sincero, esto, pues, esto no lo decía en la página, o me lo he pasado, pero bueno, necesitamos hoja de jade solar, musco de besta, y musco de hoja de escarta. A ver, ahora vuelvo, voy a buscar en internet. Bueno, chicos, sí, me había saltado una, pero no importa, ahora conseguimos los materiales. A ver, hoja de jade solar, se puede encontrar en el bosque Grineer, en la tierra, pero solamente de día. Hoja de escarta, se puede encontrar en los puestos de avanzada Corpus, en Venus, Neptuno y Plutón. Musgobesta, se puede encontrar en las rocas del asteroide Grineer, en Mercurio, Pobos, Saturno, Urano y Sedna. Muy bien. A ver, vamos a ver, vamos a buscar estas cosillas. Muy bien, vamos a probar suerte aquí, así que vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí, vamos rapidito. ¿Verdad, señores? Permisito, que estoy buscando plantas. Me debo todo esto. Pues, ¿qué es esto? Captura el objetivo. A ver, obviamente queremos capturar al objetivo, pero nos vamos a poner el escáner, y dice que está cerca de los acantilados, así que pues nada, vamos a buscar por todas partes, a ver si con suerte encontramos estas plantitas, así que matamos a todo el mundo. Primero que nada, vamos a asegurar la misión, y vamos a ir directito a capturar al objetivo que está aquí cerquita. A ver, ¿dónde estás, señor? Compañero. Listo. Capturamos rápido. Ahí está, ahí está, ahí está. Capturado. Perfecto. Y ahora, con toda la libertad del mundo, permiso. Vamos a buscar. Uy, ya pasó. Ya pasó. Vamos a capturar. Digo, vamos a buscar la plantita esa. No vamos a capturar plantas, las vamos a buscar. A ver. Y no, cómo odio esas, cómo odio esas navecitas. Oh, 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 será que es esto? ¿Qué es esto? No sé, pero lo escaneamos. Una curia. Pues esto, esto yo no lo conocía, pero bueno, ya tenemos una. Tenemos una curia, chicos. Claro que sería mejor una de esas plantas que estamos buscando, pero tenemos una curia. Yo no sabía que se podía escanear esas cosas. Bueno, pues, nada, seguimos buscando. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Datos de personajes de Framfighter. ¿Qué es esto? Yo no sé, estoy buscando plantas, pero estoy encontrando un montón de otras cosas que desconozco por completo. Pues nada, ya que estamos, me llevo esto también. Bueno, chicos, pues nada, nada, no he encontrado por ninguna parte la planta esta y creo que no va a ser posible conseguir todo esto, pues, en un solo capítulo, así que no sé. Pues nada, chicos, no he conseguido ni una sola planta. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba y no creo que podamos completar esto en un solo capítulo, así que yo voy a tener que recolectar esto por mi parte porque si no, esto no acaba nunca. Así que lamentablemente vamos a tener que dejar el capítulo hoy por acá. De verdad, esta aventura me está cabreando a niveles que ni siquiera entiendo. Bueno, no importa, no importa, chicos, ya conseguiremos los objetos para craftear ese bendito apótico por hoy. Lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenos en los comentarios y nos vemos en el siguiente templar. Chau.